Nos conocimos en un café, estaba allí tu novia Isabel, y entre vino y canciones se nos hizo de noche, y nos fuimos luego a bailar, por Zaragoza capital, los días de vino y rosas, Normandía y Algora, yo te enseñe mis canciones, tú me enseñaste tu banda, y en un fin de semana, montamos la costa brava, y nos íbamos a tocar, en uniforme militar, los días de guerra y gloria, Normandía y Algora. Ah 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 Y luego te montaste en un bar A pesar de que estabas mal Con todas tus cicatrices Todos fuimos felices Hasta que un día por trasnocha No lograste despertar Maldita sea mi suerte Vino a buscarte la muerte Dieron tu nombre a un jardín En la avenida de San José Van a besarse allí los amantes Como siempre ha ocurrido antes Y así se acaba esta triste historia Te llevo siempre en mi memoria Ojalá estuvieras ahora Normandía y Algora Quisiera gritar ahora Qué grande fue Sergio Algo En la avenida de San José